Música A Lucia Sánchez, que es militante de Endavant y del sindicato COS, se le acusa de impedimiento al derecho al trabajo por un piquete en la huelga del 29 de marzo de 2012 y por ello se le piden seis años de prisión, a la fiscalía le pide eso. Y a Saturnino Mercader le piden dos años de prisión por resistencia a la autoridad durante los hechos del piquete. Dos coordinadores fueron despedidos porque a la empresa no les gustaba como trabajaban durante la huelga. Uno de hecho fue despedido por llevar las manos en los bolsillos. Aunque luego en la carta de despido alegaron algo así como disfunciones operativas en el desarrollo de sus funciones que viene a ser nada. Hemos iniciado una campaña por la defensa del sector público que va a consistir en esta y muchas más movilizaciones. La de hoy es una concentración por la redmisión de los 555 despedidos. El meu cas és que és molt curiós perquè jo el dia de la vaga vaig estar a la meva empresa autobusos en el piquet tot el matí. Va ser un piquet tranquil, tothom, la majoria de la plantilla es va afegir, es bateria a la vaga i després ja cap al migdia tornava cap a casa. Al costat de... bueno, pel barri jo vaig veure el Roger, que jo a llavors no el coneixia de res, com la Guàrdia Urbana l'estava detenint però d'una forma molt violenta. Li estàvem posant les mans a darrere, li intentaven posar les manelles, però tot això d'una forma molt violenta. Quan vaig veure això, jo i però també molta gent que hi havia allà pel barri, ens vam dirigir a la Guàrdia Urbana per dir-los de tot, no? Diré, però què esteu fent? De quines maneres d'actuar? Que estem de vaga general, patatí, patatí. En aquell moment un guàrdia urbana es va girar i em va dir, jo a ti te conozco, ja sabràs de mi. A Roger Sánchez, que és militant d'endavant i del sindicat COS, se li acusa d'impediment al dret al treball per un piquet en la huelga del 29 de març de 2012 i per això se li piden 6 anys de prisió, la fiscalia li pide això. I a Saturnino Mercader li piden 2 anys de prisió per resistència a l'autoritat durant els hechos del piquet. Home, jo crec que tot és a conseqüència del que va passar a la vaga general, que hi havia la consigna des del poder, des de la Generalitat, de reprimir amb força aquesta vaga de cara a possibles vagues posteriors que hi anessin, que la gent agafés por. Jo crec que van començar així, van haver moltes detencions, molta repressió i ara finalment estan sortint tots els judicis i ja esteu veient com estan sortint que més del 80% de la gent que va ser acusada en el seu dia estan sortint sols del que li acusen. Nosotros lo que estamos denunciando, aparte de dar apoyo a Roger y a Mercader en este caso, estamos denunciando la represión del derecho a huelga, que es un derecho que desde la reforma laboral de 2012 por la que protestamos ese día está siendo vulnerado y que vive de un entramado político y judicial y policiaco en que se trata de menos cavar ese derecho. Nosaltres hem estat quatre anys per tindre el judici, això penso que va ser la vegada del 2012 i fins ara n'hem tingut el judici. Es va fer malament la instrucció, el primer judici es va anul·lar i després vam tindre aquest segon judici. I clar, tot aquest temps hem estat pendents de què és el que passaria. Son cuatro años y seis días de pena en sí mismo, aunque no haya habido juicio, ese proceso es duro, es duro para los imputados, es duro para la gente que estamos alrededor y esa es la pena de banqueta, es el primer hecho que queremos denunciar ya en sí mismo. El castigo no se está basando solo en la sentencia, sino en el proceso que viven los acusados. El judici, la veritat és que tot el procés ha sigut molt esperpèntic. Si bé és cert que al principi amb la consigna aquesta de repressió sí que van anar molt ràpids i el dia mateix de la vaga van actuar molt ràpids i en contundència i tot ho tenien molt organitzat, després tot això ha canviat, es va caure per terra i la veritat que hem vist que per part de la Fiscalia, per part de l'Estat, és que han fet un puro peripé, un tràmit, per arribar a no se sap què. Perquè al final, el judici ja sabeu com va acabar, que nosaltres continuem demanant absolució i al final dels sis anys que demanaven a en Roger i els dos que em demanaven a mi, el judici es va fer per 300 euros que demanaven al Roger i un any que em demanaven a mi. Consideramos, por com s'han desenvolupat els heits des del 29M, per la estrategia que ha habido des de la Conselleria d'Interior, haciéndole el juego a els interesses del Estado i la reforma laboral del PP, que ha habido una estrategia política des del principi. Ha habido un montón d'imputacions des de Fiscalia totalment desproporcionades, suman un total de 200 anys de prisió, aproximadament, quan en realitat a dia de hoy només s'han imputat amb sentència firme uns dos anys acumulats per diferents cargos. Esa desproporción entendemos que responde a una estrategia política, judicial y policial de reprimir el derecho a huelga. Mira, jo, la veritat, jo no crec en la justícia, aquesta burguesa que hem d'exportar. Igual que he dit una i mil vegades que el que vaig fer jo aquell dia el tornaria a fer, el que no penso és reclamar res a ningú. Que facin el que vulguin, jo també faré el que vulgui. Dos coordinadores fueron despedidos porque a la empresa no les gustaba como trabajaban durante la huelga. Uno, de hecho, fue despedido por llevar las manos en los bolsillos. Aunque luego en la carta de despido alegaron algo así como disfunciones operativas en el desarrollo de sus funciones, que viene a ser nada. Hemos iniciado una campaña por la defensa del sector público que va a consistir en esta y muchas más movilizaciones. La de hoy es una concentración por la readmisión de los 555 despedidos. Nuestro conflicto se remonta a, en concreto, una fecha, el 26 de octubre de 2014, en la que fuimos subrogados a Ryanair, de Swissport Handling. Desde entonces nos empiezan a amenazar con que sobran cabezas, como si fuéramos ganado, y con que quieren hacer transformaciones de tiempo completo a tiempo parcial. Fuimos subrogados 130 trabajadores fijos y ahora mismo en la actualidad somos 80. El tema es que en los autohullings, la parte de servicios de auxiliares, de rampa, de gestión de equipajes, de manejo de equipos y asistencia a la aeronave, lo tiene que llevar la propia compañía aérea. Para ello ellos crearon Ryanair Limited y allí fue subrogado el personal de rampa de servicios auxiliares de ejecución-supervisión. Los servicios administrativos se pueden contratar a cualquier empresa. Los servicios administrativos son todo el tema de pasaje, de atención al pasajero, facturación, embarque, venta de billetes, los servicios propiamente administrativos de gestión de la empresa, así como la coordinación de escalas, todo el tema operacional, hojas de carga, todas estas funciones administrativas, Ryanair se las contrata a la ESMA Aviation, por eso el personal administrativo fuimos subrogados a la ESMA Aviation. Pero en realidad trabajamos el mismo producto, que es Ryanair, desde dos empresas diferentes que tienen una prestación de servicios entre ellas. Nos querían llevar al sector aéreo, al convenio del sector aéreo, no respetar todo lo que traíamos de Swissport, era el antiguo trabajo que teníamos nosotros, la antigua empresa. Tras varias reuniones con ellos hicimos una huelga, que empezó el día 30 de mayo, duró 82 días. Sí, en los primeros días de huelga tuvimos aquí todos los nueve miembros del comité de huelga, estuvimos en turnos de 24 horas aquí observando y vigilando para que el cumplimiento de la huelga fuese con normalidad, y que no hubiera ningún tipo de desagotaje, ni ningún esquirol, ni esquirolaje, cosa que sí observamos desde el primer minuto de la huelga, que denunciamos, denunciamos a la Guardia Civil, denunciamos en inspección de trabajo, nos visitaron continuamente los inspectores, tuvimos tres visitas de inspección de trabajo, constatando y comprobando que había esquirolaje, tanto interno como externo. Nos trajo esquiroles, nos trajo gente de Palma, gente de Barcelona, gente de Málaga, y eran todos compañeros de Ryan, de otras empresas, o sea, de otras bases. En ESMA intentamos ir juntos y hacer huelga, pero los propios sindicatos mayoritarios movieron a sus delegados sindicales para convencer a la gente de que era un error. Claro, para la gente, para los administrativos de pasaje que se dedican al trato con el pasajero, las huelgas son muy duras, porque ellos son la cara de la empresa cara al pasajero y claro, son los que les tocan las explicaciones, el trabajo duro y las broncas del pasaje. Pero claro, tampoco tenía sentido no ir a la huelga porque realmente te la vas a comer igual. Porque Rampa sí que iba a la huelga, entonces los problemas los iba a haber los mismos y ellos iban a tener que dar la cara con la parte negativa de que no estaban luchando por sus derechos, con lo cual, cuando consiguiese Rampa, lo mismo se lo aplicaban, lo mismo, no tenían por qué. Primeramente, fue muy unánime todo el apoyo del comité en iniciar la huelga, pero sí que es verdad que empezaron los miedos y a mediados de, a los 15 días de huelga, se desvincularon comisiones, UGT y CGT y nos quedamos los cinco delegados de CTA. Nos dieron servicios mínimos a todos, incluidos sindicalistas. Entonces, la abogada en su día puso una demanda y a fecha de hoy todavía no sabemos la resolución de eso. Estuve en la movilización, empezó el 30 de mayo del 2015, fui sancionada por, o sea, el motivo, digo yo, y lo creo, estoy casi segura, que fue por no negarme a cargar un avión sin cinta, sino porque fui a, íbamos a cargar el avión y no había cinta. y fui a buscar la cinta y para ellos eso era como haberme negado a cargar un avión sin cinta. Me han sancionado seis días, esto, eso está en los juzgados, ahí está, a la espera de que, pues de que salga, lo que sea. Al ser jefes de equipo de la gente que está en huelga, pues claro que lo vivimos, de hecho dos coordinadores fueron despedidos porque a la empresa no les gustaba como trabajaban durante la huelga, uno de hecho fue despedido por llevar las manos en los bolsillos, aunque luego en la carta de despido alegaron algo así como disfunciones operativas en el desarrollo de sus funciones que viene a ser nada. A mí me echaron el día 15 de julio alegando que en un boro faz que me mandaron a casa de que me negué a hacer servicios mínimos y bueno, pues estoy a la espera de mi juicio. Los otros sindicatos se desvincularon pues principalmente por miedo porque les amenazaron con que si no iban a trabajar les despedían, cosa que que se hicieron con dos delegados nuestros de CTA, los despidieron y a otros dos les sancionaron con dos meses de empleo y sueldo. Las movilizaciones que empezaron el día 30 de mayo del 2015 tuvieron mucho éxito y bueno, pues la empresa empezó a presionar más que se fue un compañero de CTA que era el presidente del comité de empresa y se quitó del medio junto con UGT, comisiones, CGT y a raíz de ahí se vino todo abajo. Las movilizaciones y la huelga no llegan a dar su fruto aunque la huelga pensamos que sí porque les hicimos bastante daño y a raíz de eso estamos medianamente cobrando a regañadientes bien, sin la rebaja esa que nos amenazaron de que nos iban a bajar un 30% del sueldo al bajarnos al convenio del sector que es más bajo del que tenemos nosotros los trabajadores. pues bien se empieza a dar por tierra todo esto a raíz de que un delegado nuestro nos traiciona y empieza a reunirse a espaldas nuestras con los delegados que se desvincularon de la huelga llegando hasta un acuerdo con la empresa. Él mismo recogió firmas para que se para que se desvincularan los vamos para que la huelga no siguiera para que los trabajadores no siguieran apoyando la huelga nosotros somos asamblearios y siempre contamos con el apoyo de todos los trabajadores y consultamos si querían seguir con la huelga o o era mejor que quitarla hicimos una asamblea y presentaron un montón de firmas para que quitáramos la huelga nosotros como somos asamblearios pues quitamos la huelga pese a nuestro pesar La solución global que vemos en CGT y que estamos intentando trabajar todos los representantes y afiliados en el sector aéreo es empezar a trabajar todos juntos porque tenemos un común de problemas aparte de las circunstancias particulares de cada empresa y creemos que tenemos que empezar a trabajar todos juntos y empezar a movilizarnos y empezar a hacernos oír y seguir trabajando en juzgados y en inspección de trabajo e intentar movilizar a la gente el problema es que ahora mismo movilizar a la gente está complicado la gente nos hemos vuelto muy cómodos la gente no quiere salir a la calle la gente no quiere protestar en cuanto las empresas empiezan a sancionar o amenazar o hay algún despido se te viene todo el mundo abajo agachar las orejas y a sacar el trabajo de hecho la huelga en rampa fracasó por eso porque la empresa empezó a sancionar y empezó a despedir y la respuesta de la gente en vez de venirse más arriba fue al contrario venirse abajo agachar las orejas currar yo no quiero problemas sacar el trabajo entonces claro y quitar la huelga quitar la huelga a cualquier precio no les importaba que los compañeros despedidos se quedasen en la calle muchas respuestas de hecho eran no pues que decida el juez el juez te va a dar un improcedente te va a dar un dinero y te va a decir adiós no te va a readmitir yo ya no estoy dentro porque es que yo ya no puedo ni entrar o sea a mí me han cortado la chapa para poder entrar tener mucho interés en eso pues que vieran que porque benefician a cuatro no puedes tener a 40 hablando mal y pronto jodidos el futuro esto es como una siempre comento lo de la polea si no tiras de la cuerda no mantienes no mantienes la lucha o la tensión si cuantas más cuerdas des si te quedas sin cuerda para tirar ya te has quedado sin nada y estamos en ese punto en que o tiramos o o estamos todo perdidos de no decir no pues es que no podemos hacer nada o o delegar todo al sindicato que dice no pues ahí está el sindicato el sindicato lo hace no no es el sindicato somos todos somos todos y la gente eso eso no no lo ve o sea no se quiere mojar quieren que el sindicato haga todo pero sin ellos mojarse ni hacer nada entonces es eso concientizar a la gente a los compañeros de que de que es un grupo es un equipo y que sin ellos pues tampoco podemos hacer nada ante esta situación lo que tenemos que hacer es concienciarnos concienciar a la gente intentar movilizar a la gente intentar que la gente sea consciente de que su situación puede cambiar que en otras épocas ha cambiado gracias a eso que no es un imposible que el derrotismo este en el que vivimos de no pero es que no se puede hacer nada eso hay que abandonarlo que va a ser muy difícil pero que se puede hacer y que tenemos que trabajar todos juntos y que tenemos que empezar a confiar en la gente que lucha y que da la cara y que se la juega y que no para de trabajar y dejar de poner representantes en nuestras empresas que solo quieren disfrutar de horas sindicales que le dicen que sí a todo a la empresa para que las empresas le respeten a ellos lo suyo y acabar con esa lacla de representantes que solo buscan tener su culito a salvo Correos es un servicio público hasta la actualidad necesita que el gobierno le esté dando la financiación necesaria para prestar este servicio que se tenga la plantilla necesaria que se mantenga para poder prestar el servicio postal universal tal como lo regula la ley y desde CGT hemos emprendido esta campaña en defensa de lo público en todos los sectores CGT ha convocado concentración a las puertas de la sede del grupo Traxa porque hemos iniciado una campaña por la defensa del sector público que va a consistir en esta y muchas más movilizaciones y la de hoy es una concentración por la readmisión de los 555 despedidos Hay tres razones fundamentales por la que hemos convocado huelga a los días 11 y 12 la primera es estar en contra de la LOMCE y del proceso de mercantilización que esta ley ha supuesto la segunda son las pruebas LOMCE pruebas que segregan al alumnado dependiendo de lo que el ministerio pretenda que es hacer un ranking de centros y la tercera es estar en defensa de un modelo educativo diferente de un modelo educativo que suponga un aprendizaje un proceso de enseñanza aprendizaje real dentro de nuestro alumnado de nuestros chicos y chicas en el que cada una y cada uno avance según sus posibilidades y no lo que un solo examen cuantifique con un número a veces me pregunto para qué reivindicar para qué preocuparme para qué coño luchar si el pueblo está dormido y no le da ningún valor cuando es más importante que su equipo más que un gol lo veo muy jodido pero no puedo aceptar que todo está perdido no les dejaré ganar y si el mundo está durmiendo la fiesta en el sofá aquí está nuestro grito para hacerles despertar ¡Gracias!